Conoce Isabela, su cara del indio, sus bosques, sus playas, su gente y el pueblo que alberga un lugar donde la magia del campo y la belleza de la ciudad se unen. Esto es Salida Escondida La Barraca, un lugar de ensueño ideal para parejas. Cualquier excusa es buena para disfrutar en libertad y sorprender a esa persona especial. Tiene piscina, hamacas, conexión al internet, televisor, barbecue, mesa de patio y más. Como si fuera poco, ofrecen servicios de decoración, bombas, arreglos florales o fresas con chocolate para que hagas aún más especial tu estadía. A solo 3 minutos de una de las playas más aclamadas tanto por nuestros turistas locales como internacionales, Playa Hopos. Un pueblo con excelentes coffee shops, restaurantes, espacios llenos de arte, de historia, bellezas naturales. Y si quieres tener esto y mucho más, el lugar ideal es Salida Escondida La Barraca. Reserva hoy a través de la plataforma de Airbnb Salida Escondida La Barraca en Isabela. Y enamórate como yo de este paraíso en la tierra. Soy Suri y esto es Puerto Rico, de la A a la Z. ¡Gracias! Gracias por ver el video.